¡Suscríbete al canal! Te piteaste fácil al otro loco, el goma es más seco que la chiquita, todos brígidos, el skater cuático es acá de chiquete, puros campeones, así que el que se lleve la plata de Monster se la va a gastar bien gastada, no va a pasar la raja. Así que bueno, estamos acá, vamos a tirar el caraosello. Vamos a dejar primero a Diego que es de Máscara Arena, que nos diga algo y elija el caraosello. Eh, puta, no, no sé, nada que decir la verdad, no, saludo a mis amigos, no, ahí que sea piola o no, pues nada, si el goma, pues, no tengo nada más que decir, pues. Más que echáis algo, aquí te lleváis plata, esta es tu oportunidad, así que ponle todo nomás, que elegís, caraosello. Ojalá, cara. ¿Gomita, estáis listos para llevártelo? ¿Cómo estáis? Tranquila aquí, a lo que salga, no, nunca se sale. Excelente, 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 ya, va a ir caraosello, acaba, cara. Buena. Ya, a ver. La primera lista, esto es posero de Monster, con Bios Magas, la palabra skate, estar en la casa, sí. Sí, perfecto, Diego, bacán. Boom. Switch 180, ¿o no? Switch prefer. Switch front side. Switch front side. Brons side. Diego, acuérdate cuando acá hay el punto, después acércate y no te salgas. Bien, no, no. A uno más. Sigue nomás, bien. Sigue nomás. Oh, oh, aguantando. Bueno, repite, repite. Sí, repito, repite. Repite. Switch pop chop it, switch pop chop it, repite, switch pop chop it. Switch pop chop it. Oh, ya, casi. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, estático, mucha presión y bacán, hermano. Oh, letra, primera letra, primera letra para Diego, ese. Va. Sigue goma. Sigue goma. Sigue goma. La primera letra, estoy nervioso, vamos. Estos son cuartos de final, cuartos de final, señores y señoras. Ya se notan los nervios acá los competidores. Acá va a dar más salvo, eh. Exacto, suave, bien. Ahora suave, suave, go. Suave, suave, para atrás o para adelante. Para adelante. Bien, aguantó, sigue nomás. Switch chop it, pa'l otro lado. Switch chop it, pa' atrás. Ya, 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 ya. Aguantó. Dale goma. ¿Me toca? Sí. Ya. Flip 360. Flip 360. Flip 360. Flip 360. Oh, bien. Aguantó. Válido. Aguantando. Va. Switch. Oh, bien. Va, sigo. Sí. Aguantar. Oh, switch. Front. Switch big spin. Sí. Big spin. Front side. Oh, no, yeah. No, no, no. Light. No, no, no. Dos letras. Pa. Defins. Switch flip. Switch flip. Switch flip. Switch flip. ¡Bien! ¡Bien! Perfecto. Perfecto en los pernos. Muy buena Diego. Aguantando. ¿Tú está ahí? Tuyo. ¡Oh! ¡Casi! ¡Claro! Tocó el pie. ¿Va? Pío, Magas, encontró a la regla Pío, Magas Tuyo Continúa Corchoe Bien, aguantó Aguantó Casi se cae, pero aguantó Bien, Diego Sigo Venga Está en la última letra Señor y señora Diego Iván Juan Carlos Aliste Tuyo goma Oh, bueno, tiene otra letra Aguanta Berricks Berricks Un intento más El último intento doble Fin 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 ¿Pasó? Buena Bueno, estoy viendo la cámara Pero no caché Ah, no, no No lo caí Bueno, hermano Bacán No, increíble 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 Goma No fallaste Al principio Notaron los negros Pero el Diego También aguantó Bacán Y después Bueno, así son las cosas Diego ¿Qué onda? ¿Alguna vez Había estado con el Goma? ¿Alguna vez Había estado en Santiago? Puta, sí Estaba en Santiago Pero no Para nada Había visto en video Nomás Pero Al menos Como opinión personal De así como a nivel chileno Es como de los Más brígidos Para mí Al menos Vale, hermano Gracias, Juan Con el Torre Y puta Igual si ellos saben Si por algo Igual han viajado Y todo Pero Así como imagen nacional Sí, pues Estaba claro Igual que si le ganaba Era como Cueazo ¿Cachá? Y con trucos Igual tienen que Hacer trucos peludos Si Normal Truco normal No le iba a sacar letrán Y cagando Era muy difícil Hermano, dale, Juan Bacán ahí haber jugado Con ti Igual ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú, cierto? Sí, po, de acá a Punta Arena Bacán, Juan Ahí en algún momento Vos vais a ir para Punta Arena Nos conectamos allá Para patinar, po, Juan Sí, po Quien sabe Alguna vez Si venís para acá Sí, po Igual acá Todos se conocen Así que chicos En Punta Arena ¿Te encuentras Con ti, po, Juan? Bueno, Juan Ok, Punta Arena ¡Goma, Juan! Increíble Te pusiste nervioso Al principio Pero después hiciste Todos los trucos ¿Qué onda? Había almorzado recién, Juan ¿Por eso ¿Estás nervioso? No, si no, nervioso No estoy, Juan Estaba Estaba Bochito Ah, estaba Bochito Mi niño Esta cuarentena Es difícil Activar Aguantar en la casa Aquí, Juan Haciendo nada, Juan Y de repente Ponerte a andar Igual Tenís que activar Muy complicado Muy complicado Si este es un gran valor Jugar pocero estático Gran valor Estar en la casa Aguantando la cuarentena Sin tocar las calles Gran valor Así que, Juan Así Pum Estamos en esta Juntos todos Estamos en esta No nos dejen ir Nos vamos a ir a andar A la calle Todos Vamos a dejarla cagar Sí, Juan Va a ganar Que puro salir Pronto está Guad Decía Estamos cantados Todos Gracias por competir Gracias, Diego Por estar con los partos Allá desde Punta Arena Vale, cabrón Vale por invitar Vamos a estar esperando Y vamos a estar esperando Al Gomita Para que vaya a la final Y ver qué pasa Sí, Juan Estoy siguiendo esos poceros Así que buena, Juan Que te vaya bien Y ojalá que ni Nada más Vale, hermano Gracias, Juan Dale, man Que te vaya bien Que te vaya bien Igual a cabros De regiones, Juan Bacán Bacán Y se pide los cabros Igual ahí De Pivot Sí, vamos De regiones Gracias A Pivot Magazine Por hacer esto posible A todos los chiquillos Que están desde casa Mirando también Que están pasando la cuarentena Artea el skate Y ya nos vemos En la calle Me despido De acá De la casa semillera Guille Chau Bacán, hermano Bacán, Guille Nos vemos pronto Siempre Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!